Increíble. Antonia en el medio de un tiroteo por un solo propósito. Hace mucho que no sentí esto por nadie. Así que esta noche, mientras la víbora explica su traición. ¿Cómo te atreviste a salvarle la vida a ese policía? Nacen alianzas. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer para separarlos? La patrona. Esta noche, a las 9.8 Centro, aquí en Telemundo. Gracias.